Cuando quiera papá Venga pa acá, corra se apaga todo Acá, acá, acá Vamos arriba, arriba Después de que estamos campedones Que baila rico, lo hace rico Y entra así, si bambolea Y si bambolea, señor mío Y si bambolea, señor mío Jálalo, jálalo Vamos arriba, arriba, arriba Vamos pues Todo el mundo conmigo aquí Se vino, irme Ajá, manito aquí Allá, manito allá Ponte así Agache más Un cocajito atrás Más la cintura Jale un poquito Y bambolea Y bambolea Y bambolea Cuando oyeste así Emocionado Márelo ahí DJ ¿Y ustedes qué les pasa que están acá escondidos? ¿Están celebrando? Yo estoy cantando para que ustedes bailen que están celebrando Ya están allá escondidos Vamos ya hombre Eso es ahí, ahí Ya para acá hombre Ahí eso es Ahora sí DJ suéltela papá Bailen no ¿Dónde están celebrando él? No ganaron güey Arriba, arriba, arriba DJ Se va arriba Se va arriba Se va arriba A la SPG Sea hombre o sea mujer Cuando llegas a la disco Que parejo que baile rico Y le pambolea 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 Que todo el mundo con su mente lo recite Hombre que baila rico lo hace rico Y si van bolea Y si van bolea ¡Ay Dios mío! ¿Si van bolea Ay Dios mío! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Cody Arriba, arriba Arriba Ay mucho Manito así, manito acá, esponja así, agache más, cocaí atrás, mano en cintura, jale un poquito, y bambolé, y bambolé, y bambolé, y bambolé, y bambolé. Miren para adelante, miren para atrás que no venga nadie, ni el papá, ni la mamá, ni la abuelita, cuando estés seguro, mano en cintura, y bambolé, y bambolé, y bambolé, y bambolé, y bambolé. Un aplauso para ellos los ganadores, claro que sí maestro Muerte, maestra ya el profeo, el ganador, vaya menos vencida, y el del ganador donde está, el del campeón. ¿Dónde están los trofeos que no los hubieron matado? ¿Dónde están los trofeos de ganadores, el campeón?